Bueno, es que están, estas sí son de jabón, y las que tengo aquí en la parte de abajo, ya esta es normal. Tenemos también otros modelitos que ahorita se han vendido bastante, se está pidiendo, es el famoso detalle de la rosa, estos diseños también es rosa de jabón, y viene con el osito. Ya viene decorado igual para poder hacer nuestro regalo. Tenemos cartera chica, cartera grande. Vean. Varios modelos. Por el momento solo tenemos estos tonos, pero nos llegan más. Llegan a resistir más colores. Y ahorita para el 14, decoración. Viene con su cierre en la parte de atrás. Y de izquierda. Formación de la de YouTube. Podemos hacer las combinaciones. Vean. Sí. O así, mi amor. Sin cajita. Están grandes. Son bolsitas para la oficina, o para cuando tenemos que salir, más formales. Y aquí tenemos otro modelito también circular. Vean toda la gama de colores. Mismo precio, ¿verdad? Todas las de Jute. Sí, toda la de Jute se les queda en ese precio. Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en esta tienda que lleva por nombre J.B.Fash. Tienen un extenso surtido en novedades ahorita para este 14 de febrero. Para empezar, les presentan bolsa, les presentan accesorios y muchas cosas para ustedes. Nos encontramos en calle del Carmen número 24. Recuerda, esta es la fachada. Muy fácil de llegar porque de este lado, que es el izquierdo, nosotros vamos a encontrar el metro Zócalo. Aquí está el Zócalo. Recuerda que sales, caminas hacia Correo Mayor y luego aquí en esta esquinita termina Correo Mayor y empieza del Carmen. Y vas a buscar el número 24. También para mayor referencia, ellos se encuentran frente a lo que es el Museo de Constituciones o la Callecita de San Luis de Alfonso. Así es que vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que tienen para ustedes. Nos recibe la bolsa de Jute. Sí. Está hermosa. Tenemos varios colores y varios diseños. Y tamaños. Tamaños también. Vean esta hermosura. Es una bolsa pequeña. Más o menos voy a poner mi mano para que vean los tamaños. Es una bolsita que la puedes hacer bolsita o tienes para hacer la mochila. Sí, esta es bolsa mochila. Ahí su torreita. Se me perdí. Bueno, pero ahí está. Ahí tiene dos lados. Dos compartimientos. Y ahí está es la opción de usarla como bolsita o como mochila. Mochila. Está hermosa. De hecho, nos va llegando porque se nos había terminado, pero ya otra vez ya. Ya hay. Y los colores están muy, muy bonitos. De toda. De diferentes modelos, pero todos están muy bonitos los colores. Ahorita para la temporada de primavera. Se va a venir perfecto. Porque yo creo que ya está entrando. Sí, ya. Ya está llegando todo el producto para primavera. A ver, nos están enseñando cómo se arma. Sí, porque luego vienen y nos reclaman que nada más trae una, pero esta es para hacer la mochila o bolsa. Ya queda así. Otro modelo. Todas están en el diseño. Tenemos otro diseño. ¿Esta qué precio tiene? Esta te queda en $201 pieza. $180 a partir de $3. $170 a partir de $5. Y ahorita está la promoción de $10 piezas por $1,500 que te vendría quedando en $150 la pieza. Para todas las personas que quieren emprender, otro modelo. Tenemos este, todos traen su correa. Y están grandes. Vean los tamaños. Están grandecitas las cosas. Es una correa que se puede hacer más grande, ¿verdad? Este modelo. A como gusten. A la medida que gusten. Vean, esta es para la... Las más altas, pues sí, todavía les recorremos. Exacto, diferentes colores. Vean toda la gama de colores. Mismo precio, ¿verdad? Todas las de Yute. Sí, todas las de Yute se les queda en ese precio. Aquí tenemos una más grande. Esta sí la podremos ocupar fácil para oficina porque vean. Igual está ahí. Está más grande todavía. Ahí viene corredita. El compartimento. Igual la pueden ajustar. Y también la podemos ampliar de la correa. Está padrísima. Y vean los colores, están hermosos como nos comentas. Son colores ya para primavera. Gracias. Vean, tonos dorados, tonos rosas, morados, diferentes colores. Aquí tenemos otro modelito también circular. Están hermosas. En la parte de arriba tenemos más modelos, ¿verdad? Sí, más modelos. Igual toda esa es el mismo precio. Toda la que enciende. Están increíbles los colores. Los diseños, vean. En fondos negro. Tenemos así modelitos con fondos cuadrados. Un poquito más serios. Oh, para el 14 de febrero. Con dos compartimientos. Qué bien dice. Queremos todo en la bolsa. Viene incluso con su pompón y sus detalles en tonos dorados. Pasan los colores. Está hermosa esta que tiene sus corazones. Y vean, en la parte de arriba también tenemos de Barbie. También de Yute. Y de este lado vamos a encontrar estos modelos. Ya un poquito más serios, ¿no? Estos son tres piezas. Sí, ya les queda en otro precio. Esta les queda en 150 una pieza. Bueno, ahora sí que el juego viene de tres piezas. Lo que es la mariconera, la carterita y la bolsa. Que también la bolsa. Esta trae su correa. Ah, para hacer la bolsa. Esta les queda en 150 el juego. O ya se llevan tres juegos, les baja a 130 el juego. 130. Es su correa. Está perfecta. Viene muy amplia. Bastante amplia. Lo hicieron atrás. Su cartel. Su pompón. Igual esta, con esta correa la pueden utilizar para hacer la bolsa. Lateral. Está grande. Y los colores también. Vean. Hay todo lo que le cabe. Sí. Y forrada. Y su compartimento. Sí, está bien. Es muy económico. Es que para que aprovechen ahora para el 14. Es hacer perfecto. Para regalarle a todas las amigas. Exacto. Y vean. Colores. Bastante variedad de colores. Hay color azul. Tenemos el color este cafecito. Rosa en la parte de arriba. Y por ejemplo, aquellos modelitos de Barbie. ¿Estos qué precio tienen? Estas ya entran igual en el mayoreo con el yute. Bueno, una pieza 200. Ya a partir de 3 en 180. De 5, 170. Y la promoción de 10 pies por 1,500. Igual entraría esa en tu mayoreo. Podemos hacer combinaciones como nos comentan. Sí. Y de este lado tenemos esta bolsita que también acaba de llegar. Estas son de yute. Ya no estaban muy pocas. Pero no van a ver. Esta viene muy bonita. Para el mandato. Y económica. 50. Para el mandato. Viene forrada. Es un tecio recito aquí. Está padrísimo. Está en 50 pesos. Y son personajes. Esta ya te queda a precio fijo desde una pieza. Ya cuando entran en, por así decirlo, en promoción, es precio fijo, recuerden. Y tenemos peluche ahorita para el 14 de febrero. Este es mochilita. Molichila peluche. Bueno, viene muy, ahora sí que es nada más como para de, para los dulces de los pequeños. Sí, porque la verdad cabe muy poquito. Pero esta la tenemos en 130. Ya igual precio desde una pieza. Perfecto. Y también, ¿qué lo quita es mochila? Sí. Esta les queda en 120. Pero esta sí trae un poquito más de espacio. Es más grandecita. Aquí sí cabe el cel. Sí viene un poquito más amplio. El celular, como nos comentas. Sí. A lo mejor los cosméticos, las... Sí le caben un poquito más. Las llaves. Está en 120. 120. Y tenemos de aquí mochilita. Ya de esta nos queda muy poca. También de próxima. Estas les queda en 50 pesos. Son de luz. Recuerden que de las que quedan pocas piezas o entran en promoción es precio fijo, ¿verdad? Sí. De estas también ya son precio fijo. Estas son de luz. O sea, de calzones. Está padre. Ajá. Y en la parte de arriba tenemos de la familia. Estas las tenemos en 50 pesos también. En chico reírta. Pero igual ya son muy pocas las que no. En 50. Estas padres. Y la mochilita. De los peques. Para los peques. Para Kinder en 80. También son varios personajes. Ah, pero vienen en tercera dimensión, ¿verdad? Sí. En 3D. Igual la de hasta arriba que es como huevito. Igual en 80. En 80 pesos. También son varios personajes. Y tenemos de este lado otros modelitos. ¿Este también es Yute? Este es Yute. Ajá. Igual las de Kitty y Mickey. Les queda en el precio de 200. Una pieza 180 mayores. Entra también de mayores. En 80. Están grandes. Son bolsitas para la oficina. O para cuando tenemos que salir más formales. Y tenemos también de este lado con transparencia, ¿verdad? Sí, acá tenemos estas. En 30 una pieza. 25 mayores. A partir de tres piezas. Que las podemos utilizar como tipo loncheras, cosmetiqueras. Como las requieras y las necesites. Y en la parte de arriba tenemos este monedero. A 35 de una pieza. Que son de los que están de moda. Sí. Ya le pueden dar el uso que quieren para el dinero. Los labiales. Los cigarros. Están hermosas también. Diferentes colores. Todas vienen de tono plateado. Hay algunas que vienen con sus detalles nada más de marca, ¿no? Blanco, negro, rosa. Cambiarás que el tono de negro. Y pasamos de este lado con más bolsita. Tenemos estas que son dúos, ¿verdad? Ya está bien. Estas les quedan 150 una pieza. 130 mayores. Trae su correo y su carterita. Pero ahorita ya solo tenemos negra y verde. Verde. Es que ya hay veces que ya no vuelven a llegar los mismos. Más colores, más modelos. Salen para entrar los nuevos diseños. Pero de todos modos está preciosa. Y tenemos la mochila. Sí, tenemos ahorita la mochila. Que está vendiendo muy bien. Les quedan 100 pesos. Desde una pieza. Ya les baja a partir de la docena. En 90 pesos. Está bien. Bastantes personajes. Es una mochila como para secundaria. Para los adolescentes. Trae incluso... Están amplias porque vean. Viene la bolsita grande. Luego viene una bolsa todavía adicional. ¿Tiene la bolsa? Ajá. Sí, pues, cierre aquí. Y luego ya viene la bolsa. Y vean, aforra. Trae el que está aquí secreto. Otro compartimento. Así para el celular. Sí, trae este. Y luego ya la bolsa grande. Esta sí viene... Grande. Para secundaria está perfecta. Ahorita que regresaron otra vez. Es de la más amplia que tenemos. Porque esta sí tiene más... Más pequeña. Ah, y trae para la lata. A ver, a ver. Está perfecta. ¿Esta qué precio tiene? Pensil. Cien pesos como... Ah, sí. De las doce piezas. También está grandísima. Y está perfecta. Y tenemos más modelitos en la parte de arriba de Hello Kitty. Vean, estos diseños están hermosísimos. De marcas. Tenemos estos modelitos en mochilita. O tenemos en bolsa. Como la necesites. O en maleta. Ay, se ve hermosa. ¿Esta qué precio tiene? Esta igual le queda en doscientos. Una pieza a ciento ochenta millones. En la promoción de la de Yuti. Podemos hacer las combinaciones. La pueden liberar combinaciones. Vean. Sí. O así. Sin cajita. Como esta de Kitty. Ah, están preciosas también. Y las... Así que es la que es mochila. De Mickey Mouse. Están hermosas. Y las únicas que sí ya no entran en la promoción. Son las de Kuromi. Son las de Kuromi para ahí. Esa sí ya queda en dos cincuenta una pieza. Dos veinte mayores a partir de tres. Y doscientos a partir de cinco. Es otro tipo de materia. Sí. Es mucho más grande. También es una bolsita que la puedes hacer lateral. O la puedes llevar de mano. Está también muy bonita. Tenemos de Kuromi. También de este lado encontramos de la patita de Isi. Y en la parte de arriba tenemos los tonos dorados, ¿verdad? Sí, esa ya este... Es que ya son pocas piezas. Esas las tienen ciento ochenta. Ciento ochenta. También son varios colores. Hay incluso modelitos que vienen con personajes. Pero como nos comentan, ya no se resurten. Vienen la nueva temporada. Y entonces, para las personas que ven el videíto, recuerden, son piezas únicas. Para que vengan a checarlos. Aquí están estas modelos. Sí, tenemos estas mariconeras. Bueno, ahorita no nos han traído. Pero esta les quedaba en... Les quedaba en cien pesos. ¿Ven cómo brillan las telas? Sí, ven la diferencia. Estas hay bolsitas a los lados. Sí, viene un poquito más amplio. Está en ciento veinte. Pero ahorita igual no tenemos este... Colores. Ya son... Ya nada más son estos dos únicos modelos. ¿O tenemos otros diseños también? Ajá, estos deben ir en ciento treinta. Ahí es su corredita. También más grande de marcas. Estas les quedan ciento treinta, ya sea así. O en este modelo. Diferentes colores también. Igual todas tienen su corredita. Correda larga. Y vean todos los colores. ¿Tenemos colores claros o tenemos los oscuros? Que es el negro, mostaza o color beige. Bastantes diseños también. Y tenemos también bolsita de peluche. Sí, ahorita para el catorce. Es hermoso. Viene con su cierre en la parte de atrás. Y de cadernita para... De quien sabe. Lateral. Ay, sí, muy bonita. Y dos colores. Ahorita por el momento sí. Solo rosa y roja. Ahí tenemos la carita del osito. Igual en cincuenta pesos la pieza. Cincuenta. También mi corazón es de cincuenta. Cincuenta igual. Otro. Ay, para la lonchera de los peques. Estas bolsitas de mi. Estas que aparecen de mi. Igual traen su corredita. A diez mayorea a partir de tres. A diez. Traen su corredita también. Y ahorita ya solo nos quedan rosa, roja y beige. Veis, también está perfecta para la lonchera. Y de este lado vamos a encontrar monedero de yute. Para hacer la combinación con nuestras bolsas. Ya nos llegó. Tenemos este monedero de yute a diez mayoreas. No, pues esto es de dos. Una pieza quince. Una sola pieza quince. Nos venden desde una pieza hasta los mayores para los que quieren invertir. Están padrísimas. También de este lado vamos a encontrar todo lo de cartera. Y tenemos cartera chica, cartera grande. La de los dos, sí. Vean. Con un precio de veinte pesos. Sí. Varios modelos. Por el momento solo tenemos dos tonos, pero nos llegan más. Llegan a resultar más colores. Esta es una cartera pequeña, un solo cierre, ¿verdad? Porque tenemos... Es de una pieza. Una pieza. Y de este lado vamos a encontrar más modelos. Sí, tenemos estas que están en veinticinco. Cambia el diseño. Esta trae muñequete. Ok. Por eso sube lo que es el precio. Este es el precio de muñequete. Les queda en veinticinco igual desde una pieza. Ajá. Varios colores también. Toda la de aquí arriba es de veinticinco. Y ajá, esta igual. Esta trae su cadeneta para hacer la bolsita. Ay, sí, es cierto. Para hacerla lateral y llevarla en caso de que salga rápido a la tienda. Está perfecta. Sí. Y también vamos a encontrar muchos colores. Sí, también hay todos. Ahí está. ¿Y esta larga? Ajá. Sí. Esta lateral. Lateral. Ah, también está padrísimo. Ahí va. Tenemos muchos colores. Esta veinticinco igual es de una pieza. También la tenemos así. Con decoración. De veñitos. ¿Precio también veinticinco? Igual a veinticinco. Veinticinco. Esta no está en cadena. La muñequera. Tu muñequera. Es que esas mochilas de esas. Varios colores. Tenemos infinidad de colores. Y tenemos modelitos también de marca. Sí, ya esta ya cambió a precios. Esta es de treinta y cinco. Doble. Esta tiene la opción de hacerla así como un trigo. ¿Y cómo es? O mariconera. Doscientos. Ya la van a piscar nubas. Al gusto. Ajá. Sí, sí. Puede quedar así como la traigo o así cruzadita. La traigo. Ah, también está bonita. Esta es queda en treinta y cinco. Y bastantes colores. Igual es una pieza. Las de aquí también treinta y cinco, ¿verdad? Treinta y cinco ya. Estas tres hileras. Treinta y cinco. Todos los modelitos de esta es queda en treinta y cinco. Igual está aquí, cadenita. Igual viene doble cierre y viene para que lo puedas hacer que este... Bueno, la cadenita viene este para que la puedas hacer. Y tenemos también bastantes colores oscuros y tenemos colores claros. O con diseño. Vienen algunos con bordados. Bastantes colores. Igual estas de acá arriba. Bueno, de aquí para allá igual treinta y cinco. Treinta y cinco pesos. Están hermosas. Vean, otros modelitos también. Estos vienen bordados. Y por ejemplo, la de lentejuela. Sí, ya en treinta y cinco. Treinta y cinco. Ese igual trae para hacerse bolsita. Para hacerse bolsita viene la cadena. Ahorita igual ya no tenemos muchos colores. Pero sí nos vuelve a llegar. Se vuelve a resurtir los modelitos. Tenemos más diseños también de treinta y cinco. Con el corazón en la parte de enfrente. Pero están muy bien. Están bonitas. O tenemos, por ejemplo, así tipo tornasol. Vienen los corazones. Y tenemos aquí más modelitos exhibidos para que ustedes puedan verlas. Diferentes colores. Y tenemos más mochila en la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Esta es para los que enciende la pieza. Ya les había comentado. Solo baja por doce a noventa. Bastantes colores. Es una mochilita un poco más pequeña que las que les acabamos de presentar. Pero aún así tienen varios compartimentos. Y sí tienen varios. Varias piedras. Luego uno arriba. Y ya el grande. Sí. Esa sí viene un poquito más chiquita. Pero esta se está vendiendo muy bien. Con un precio de 100 pesos. Vean. Si hay un cierre en la parte de abajo. Viene forrado. Está perfecto. Ahí su llaberito. Su detalle. Y colores, como pueden ver, bastante variedad de colores. Claros. Tenemos los oscuros. Azul, negro. Tenemos rojos. Y por ejemplo, los de diseño también entran dentro de 100. Ajá. Esa sí viene un poquito más. Ositos. Bueno, son ositos. Ositos en color negro, en color rosa, en color morado, en color azul. Rosa fuchsia. Todo esto con un precio de 100 pesos. Varios colores. Bastantes, bastantes colores, vean. Nos van a mostrar la de arriba. Sí, sí viene un poquito más grandecita. Igual para 100 pesos está perfecta. Y esta sí viene más amplia. Sí. Bastante amplia. Viene forrada igual. Igual para la lata. Para la lata. Y también viene con varios compartimentos. Sí, sí. Ahí va. Está perfecta. Sí, sí. Sí, sí. Muchos colores. Bastantes, bastantes colores. Sí, amigos. Es bien, ya te hizo. Y vamos a pasar con el 14 de febrero porque ya les llegó todo lo del 14. Bueno, les falta más, ¿verdad? Más bien, empezamos llegando con todo lo del 14. Tenemos rosa. ¿Esta rosita es de la normal o es rosa de jabón? No, es normal. No, bueno. Es que están. Hay varios. Ajá, hay varios. Estas sí son de jabón. Y las que tengo aquí en la parte de abajo. Ya esta es normal. Ya toda te queda a 30 una pieza, a 25 mayoreo. 25 mayoreo. Están hermosas. Vean las de jabón. Nos las podemos llevar y hacer todas las decoraciones. Diferentes colores. Y está grandecita nuestra rosita. Diferentes colores. Tenemos en azul, tenemos en morado, en rojo, rosa clarito. Y tenemos la de cajita. Igual nos comentan que esta es de jabón. Y viene ya con el detalle de la cajita en acetato. Ya nada más para que la regales. Tenemos estos modelitos que ahorita los he visto bastante. Este diseño no es de jabón. Este nada más es para decoración. Viene ya detallada. Nada más para que tú puedas poner la etiquetita. Y vas a encontrar también bastantes colores. Tenemos la blanquita en rojo. Tenemos en azul, rosa fuchsia. Rojo con dorado. O tenemos este modelito en blanco que se ve hermosísimo. Tenemos también otros modelitos que ahorita se han vendido bastante. Se está pidiendo. Es el famoso detalle de la rosa. Estos diseños también es rosa de jabón. Y viene con el osito. Ya viene decorado igual para poder hacer nuestro regalo. Pisa 25 mayor. Igual también con un precio de 30 pesos. Y bueno, ¿cuáles son las formas de pago aquí en tienda? Bueno, efectivo, transferencia o pago con tarjeta. Se les cobra solo el 3%. ¿Tu transferencia es a partir de una pieza? ¿Puedo hacerla? Sí. ¿Y los horarios de la tienda? Bueno, abrimos todos los días. A partir de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Excepto domingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero todos los días para que puedan venir a hacer su compra. ¿Hay cambios en los productos o salida de la mercancía? Ya no hay pago. No, hay cambios solo en lo nacional. En lo de importación ya no. Ya no hay cambios. Por eso se les pide cuando vengan, chequen sus cierres o cualquier cosita. Ya me dio una tarjeta. Aquí mismo pues se les hace cambios, pero ya saliendo de tienda ya. Exactamente. Tenemos también lo que son los envíos. ¿Es a toda la república? Sí. ¿Y con cuáles paqueterías manejan los envíos? DHL, estafeta y FedEx. Ok. ¿Monto? No, no hay. Puede ser desde una sola pieza. Recuerden que los envíos, la guía, la paga el cliente. Esta va a depender del peso y del volumen y es adicional a la compra para que lo tengan presente. ¿Quién nos atendió? Esmeralda. Esmeralda, muchísimas gracias por el recorrido. También los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, nos regalen sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.